Hernández, seis goles. Los mismos que Alexis Vega, aunque Alexis Vega no es centro delantero. Henry Martín, cuatro goles. Raúl Jiménez en Premier, tres goles. Y el Chaquito Jiménez, tres goles. Y entonces, Mauricio y Mike, que están en la cobertura de este partido, ¿por qué te sigues oponiendo a que vaya Javier Hernández? ¿Te hizo algo Javier Hernández a ti? ¿No te quiso dar entrevistas? ¿Te trató mal? ¿Te insultó? ¿Habló mal de ti? ¿O tu amistad con Ochoa te prohíbe hablar bien de Hernández? No, ¿cómo estás, Álvaro? Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Desde una calurosa ciudad de Dallas ya superamos los 30 grados. Cada vez incrementa más la temperatura en esta ciudad y nos vamos a ir acercando a la ciudad de Phoenix. Te vas a poner caliente ahorita. Está más allá de los 40 grados. La temperatura se cayó. Ya te enganchaste. Lo recuperamos. Ya te enganchaste. Vamos a superar los 40 grados en Phoenix. Pero bueno, son de esas temperaturas a las cuales nos hemos ido acostumbrando a lo largo de los años, cada verano con selección mexicana. Hablando de Javier Hernández, yo generalmente no cuestiono ni critico a un futbolista, un directivo o un técnico por un tema personal. No, no, no va por ahí el tema. Casi no. O sea, si lo has hecho. Si Javier Hernández vuelve a la selección mexicana y yo sigo cubriendo la selección mexicana, si yo sigo cubriendo la selección mexicana lo veré y no tengo mayor problema. Yo nada más, como te lo dije ayer, hablo de lo que me entero, de la información que voy obteniendo y de lo que he obtenido a lo largo de los días, de los meses y de los años a lo largo de este ciclo mundialista. ¿Y es confiable? ¿Las personas que te lo dicen, quienes te pasan el chisme, la información, son confiables? ¿O viene politizada esa información? Pues con el tiempo ustedes confírmenlo. Ok, ok, ok. Bueno, pues lo único que podemos decir es que ayer, ¿qué fue lo que te calentó? ¿Que te calentaste? ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué, hermano? Si solo es fútbol, ¿qué fue lo que te molestó ayer? No. No, no, a mí no me molesta absolutamente nada y yo no pierdo la cabeza. Ayer yo lo único que dije fue lo que yo sabía, lo que a mí me habían comentado ayer por la mañana y ya, tan tan, simple y sencillamente. Pero ya después de repasar todos estos delanteros y sus goles, ¿por qué no meterías? Yo vengo como reportero a cubrir una fuente. ¿Por qué no meterías tú a Hernández? Acaba de meter gol, rompió una rachita que no tenía sin gol, los otros delanteros no andan bien. Yo porque a mí a lo largo de los años los entrenadores y los directivos me han dicho que es muy importante mantener el grupo sano, el vestidor limpio. Y si hoy eso es lo que busca Gerardo Martino, bueno, pues adelante, entonces que siga en eso. Pero ya buscó el chicharito. Yo tratando de encontrar congruencia por parte del técnico de la selección nacional. Sí, ya lo buscó y ayer te dije y se van a reunir pronto, se van a reunir. No se han reunido porque Gerardo Martino no había podido viajar, pero una vez que tiene el alta médica para poder subirse al avión, se van a reunir. Es más, yo una vez te digo el itinerario del técnico de la selección mexicana. Ya después tú con el tiempo confirmas si fue fidedigna o no la información. Termina esta gira en Kingston, va a tomar unos días de vacaciones. Después, posteriormente viajará, bueno, tomará unos días de vacaciones y después irá a Europa a visitar a cada uno de los futbolistas que militan en el viejo continente para encarar lo que será el compromiso del mes de septiembre. Una fecha FIFA, dos partidos, entre ellos, bueno, pues lo que ya se había dicho, ¿no? La selección de Brasil. Entonces, pero a ver, y está bien tu argumento de que quiere mantener el grupo sano. Es un argumento muy, muy válido y muy sólido. Pero si lo quiere volver a convocar, en la información que tú tienes, ¿por qué lo hace y en tu opinión qué te parece? ¿Por qué? ¿Por qué hace qué? ¿Convocarlo? No, no lo ha convocado. ¿Por qué lo convocaría? ¿Por qué se vuelve a reunir o por qué se quiere reunir? Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí, señor. Ah, no, no, no es que lo quiera convocar. Por ahí, por ahí no va a la reunión. Porque tú me estás diciendo por qué lo convocaría. No, no, no. Amigos, no son para tomarse un café. Se va a reunir. Va a platicar con él. ¿Para? No, pero puede quedar, puede quedar en un compromiso político, puede quedar en un compromiso político, en decir, a ver, nosotros no cerramos al sí en las puertas, estoy aquí para platicar contigo, tú ya tuviste una intención, bueno, pues yo vengo, te doy la cara, aquí estoy, y nada más pues te informo que hay que competir con los que están en la fila, que hoy son cuatro delanteros, Raúl Alonso Jiménez. Que no andan bien. Martín, Santiago Jiménez, ¿no? Y que no andan bien, que no andan bien, y Rogelio Funes Mori, que además está lesionado, ni minutos está teniendo con su equipo. Ok, ¿y qué te parece, qué opinarías tú que convoquen al Chicharito? ¿Estarías a favor o en contra? ¿Qué chicharito vendría? El chicharito que se encarga de meter goles y de llegar a entrenar a la hora que se le dice y de comer lo que hay en el buffet, adelante. Me parece que si es ese el que va a sumar, yo creo que es más que bienvenido, es el goleador histórico de la selección mexicana. Si es el jugador que va a restar, bueno, me parece que no le ayuda en lo absoluto. A la selección mexicana. Recordando además que el grupo de jugadores que hoy están aquí en Dallas, ¿no? Treinta y cinco futbolistas, si no me falla la memoria, son los que ya están aquí en Dallas. Uy, van a jugar todos. Pues han sido en su mayoría los que han estado a lo largo de todo este proceso. Y los que han hecho muchas cosas para estar aquí. Veremos cómo cae la posible convocatoria de Javier, ¿no? Quédate ahí un momento, Mauricio. Pero a ver, yo creo que no está de más en una selección mexicana. El goleador histórico no estaría de más. Quédate ahí un momento bajo el sol. Espéranos un momento. Ricardo Puch, tú que has sido anti-chicharito toda tu carrera aquí en ESPN, ¿estarías a favor que lo convoquen? No, no he sido anti-chicharito, pero no le encontraría sentido. En más goles que todos los que te mostré. Sería absurdo que a estas alturas, después de que por la razón que haya sido, tanto Gerardo Martino como los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol se empeñaron, porque hubo un momento que se empeñaron, en que Javier, por las razones que ellos hayan considerado, ya no tenía que ser parte de este proceso. A meses de Copa del Mundo, seis, cinco, decidieran llamarlo. Me parece que evidenciaría presiones externas, intereses comerciales, económicos, que sería la única razón para llevar a Javier Hernández, que los entiendo. Que no sería la primera vez. Que están ahí, pero me parece que eso atentaría contra el grupo, contra la armonía del grupo, y dejaría muy mal parado, pero muy mal parado al técnico argentino. La credibilidad de Martino se iría al suelo, si Javier Hernández va convocado a Selección Nacional, al suelo. Pero si deportivo, ¿me puedes poner otra vez la gráfica que teníamos, por favor? No importa. ¿No importa? No. ¿Pero por qué no importa? Tampoco porque le saque 25 goles al resto. Pues es lo que tenemos, tampoco somos una selección de élite, pero es lo que hay. Pero Javier, o sea, viene de marcar el otro día, su sexto gol en el campeonato, estuvo, ya nos marcó cuantos partidos sin marcar, porque había arrancado muy bien. Sí, arrancó muy bien. Igual que la temporada pasada, pero después ya no, entre la lesión y tal, yo sigo creyendo. El equipo no juega para él. Yo sigo creyendo, lo he dicho muchas veces, que el momento futbolístico, el mejor momento futbolístico de Chicharito ya pasó, ya no lo vamos a ver. Pues está mejor que esos, ponme la gráfica otra vez, por favor. Sí, yo me la prendí, no hace falta que te la pongan. Ahí está, mira nada más. Él, seis Vega, cuatro Henry, tres Raúl y tres Chaquito. Para mí no tiene cabida en la selección, no por ser anti o pro, porque el momento futbolístico que yo le veo a Javier. Tus hechos dicen que eres anti. Que yo le veo a Javier ya no está, y sobre todo por el comportamiento que ha venido teniendo el cuerpo técnico y el grupo directivo. Ricardo, me explicas la lógica de si tiene más goles en que no está. Martino se juega su credibilidad convocando o no a Javier Hernández. ¿Ha tenido credibilidad, crees tú? Sí, sí, por supuesto. Ok, ok. Pero dime, explícame tu lógica. Si tiene más goles, ¿por qué no tiene cabida? ¿Quién? Chicharito. Chicharito. Porque para, ya te lo dije varias veces, porque para mí es, no circunstancial, pero bueno, tiene que ver el nivel de la línea. No, no, que no la quiten porque estoy... Páamela otra vez, por favor. Páamela, quiero revisar. Tómale foto. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video.